testimonios el amor bendito de Jesús de Nazaret por medio de la predicación de su siervo Ricardo Claure Peñalosa marca las 17 horas con 38 minutos hoy día viernes 13 de diciembre de este año 2013 recibimos el siguiente testimonio de amor y de poder hermana que el Dios de la Biblia bendiga grandemente tu vida por favor adelante con tu nombre completo el lugar de procedencia de donde nos estás llamando y con tu testimonio por favor el señor le bendiga hermanita mi nombre es Candelaria Mauro de la ciudad de Santa Cruz quiero testificar de la noche maravillosa que el señor nos regaló el 6 de diciembre primariamente puse yo llegar y dar alcance a nuestro pastor Ricardo cuando venía desde el parque urbano gracias a Dios llegué a tiempo corriendo desesperada y a esperar a nuestro amado pastor y le di alcance ya cuando estaba viniendo por el cine center la marcha y apenas pude acercarme a ella no lo había visto al siervo del señor y un poder sobrenatural salí de ella y apenas puse mis pies desde la planta desde la planta de mis pies subió un poder sobrenatural y cuando alcé mi cabeza era el siervo del señor que había estado ya ahí y pude hablar y bendecir y me saludó y conmigo junto al siervo fuimos hasta el estadio luego allá el señor del amor de su grande amor toda la noche que estuve y sentía una presencia sobrenatural como a nunca antes el amor que maravilloso donde el señor nos llamaba de su amor de su misericordia nos llamaba cuando el pastor nos lo hacía y está el señor en medio del estadio mirándolo se podía sentir la presencia del señor que nos miraba nos llamaba era lo hermoso la presencia sobrenatural esa noche toda la noche se derramó el señor y me hacía entender que yo andaba afligida y afanada como Marta y lo decía yo señor ya no quiero estar así quiero estar como María sentadita a tu lado sin importarme los afanes de esta vida y de esa manera el señor transformó mi vida aquella noche a partir de ese día ya me libró de todo afán y toda carga todo el día ahora puede el señor derramar alabanza un cántico en mi interior antes no podía estar en la presencia del señor solamente cuando estaba en la congregación o cuando escuchaba un cántico pero después salía de la presencia del señor ya no podía estar desmanzada del señor todo el tiempo de la abastante cuando entra en mi interior todo el tiempo puedo estar en su presencia ahora comprendo lo que nos dedicaba nuestro pastor decía que mientras uno podría estar en el trabajo haciendo cualquier cosa podría estar orando orando al señor y eso ahora lo puedo experimentar estamos haciendo todo lo que antes hacía en el trabajo y que en medio de mucha gente la presencia del señor fluye en mi interior con cánticos de adoración y antes no podía ser señor ha transformado mi vida y aquella noche yo me quedé hasta el final hasta el final no quería ir y al final esas alabanzas sonaban tan dulces y suaves como nunca antes y bien antes los escuchaba que esas alabanzas y eran hermosas pero que la noche era algo especial tan dulce sonaba esa alabanza que dice mi amado mi fiel compañero era tan especial tan dulzura y ternura salían de aquellos cánticos que ni tenía sueños ni tenía ganas de irme el señor transformó mi vida en esa noche maravillosa llena de amor y misericordia eso de hermanita y también el día domingo ocho también pude congregarme en el liceo de la villa y también la presencia del señor era sobrenatural en un momento que el pastor bajó y se fue hasta por la mitad del pasillo con sabor de un poder sobrenatural salió del pastor que era una fuerza sobrenatural cuando él se acercaba salía de él y también pudimos recibir esa palabra del día domingo y para poder preparar nuestras vidas y no no se hacía entender de qué manera aún estábamos fallando cometiendo muchos pecados olvidándonos que el señor viene pronto en tibieza quizás y el señor ha transformado mi vida hermanita ahora puedo sentir su presencia en cada momento aunque esté haciendo muchas cosas en el día eso quería testificar hermanita amén hermanita te hemos estado escuchando atentamente y le damos gloria a nuestro dios altísimo por lo que ha podido hacer en tu vida que ahora sabemos que él te deja experimentar su amor estando en todo lugar en todas horas hermana y nos gozamos por eso no podía apenas sabía hacer mis cosas de trabajo ya no podía sentir la presencia del señor ahora fluyen los cánticos hermosos en mi interior gracias gracias a Dios y gracias a su siervo bendito bendecir mucho al siervo de Dios alistísimo amén amén hermana muchas gracias hermana por haber hecho ingresar tu llamada y compartirnos tu testimonio algo más que quieras añadir hermanita bendecir mucho a nuestro pastor Ricardo Claure el señor le bendiga mucho siervo de Dios altísimo todos estos años en su ministerio nos ha enseñado mucho hemos adorado mucho crecido con tantas predicas que teníamos antes tres veces al día yo pude aprender muchas muchas cosas del siervo amado sube crecer mucho espiritualmente porque las enseñanzas me susprende que ser maravilloso y ahora ya no lo tenemos pero yo lo recuerdo cuando leo mi biblia cada pasaje de como enseñaba lo tengo todo guardado en mi corazón porque yo lo escuchaba las tres veces al día cuando daba las predicas por la radio tanta enseñanza que recibimos del siervo del Dios altísimo tanta enseñanza que quedó grabada en mi corazón cuando leo mi biblia me recuerdo y digo así nos enseñó esto significa esto y así puedo enseñarles a mis hijas todavía no sé cuáles son las predicas que antes se pasaban recibimos mucho a través de todos tus años hermanita amén hermana candelaria hermosa hermana el señor a su tiempo también permitió que esas predicas puedan ser difundidas para fortaleza de tu vida y ahora en este tiempo el señor también derrama de sus cánticos para que su pueblo de la misma manera siga siendo lleno de su presencia lleno de su espíritu santo amén hermana y ya algo más para poder cerrar este contacto algo más que nos quieras compartir nada más hermanita eso sería todo amén hermanita que el dios de la biblia bendiga grandemente tu vida hermana amén hermanita que el señor le bendiga mucho amén testimonios el amor bendito de Jesús de Nazaret por medio de la predicación de su siervo Ricardo Claure Peñalosa de la biblia de la biblia de la biblia Gracias por ver el video.